Conservatorio Superior de Música, Oscar Esplan de Alicante. Estamos justamente en sus instalaciones, en el exterior. Hoy ha salido una mañana de niebla, pero dicen aquello, ¿no?, que mañanas de niebla, tardes de paseo. La música, la profesionalidad, la formación que hay aquí. Escuchamos alguna que otra nota ahora mismo, mientras que estamos empezando ya a hablar con José Vicente, director, a quien vamos a saludar. José Vicente, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, decíamos que aquí se está en un lugar importante, ¿no?, privilegiado en Alicante, ¿no? Realmente yo creo que es el mejor sitio de Alicante. Maravilloso. Maravilloso. Estamos a 5 o 10 minutos de cualquier parte de Alicante. Las vistas son, vamos, inmejorables. Vemos al puerto y todos los barcos que entran y salen desde el tercer piso. Es decir, que sitio mejor que este yo creo que no hay ninguno. Somos un poco la emidia. Lo llevamos muy tapadito para que no se entreten. Conozco amigos que han estudiado aquí y luego lo comentan, no sé, en Albacete, lo comentan en Madrid, dicen que Alicante tiene un conservatorio, ole, ole y ole, porque desde aquí se divisa todo. Lo estamos divisando, el castillo, tenemos al fondo otro punto, el mar, como bien dice José Vicente, y así da gusto estudiar, quizás, a lo mejor. Es un punto añadido. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Además, fíjate, esto, cara a la internacionalización, puesto que tenemos un potente programa de Erasmus, nos favorece mucho, en el sentido de que hay muchísimos profesores de Centro Europa que piden y solicitan venir aquí a realizar movilidades Erasmus. Y esto, pues, es una ventaja, ¿no? Porque vienen aquí, están en medio de una gran ciudad y al mismo tiempo están con una tranquilidad total para trabajar. Un conservatorio que tiene ya su historia, ya son años, ya son décadas, que está trabajando, que está formando a futuros músicos y músicas. Pues sí, llevamos desde el año 58, que se fundó, sí, sí, desde pronto, cumplimos los 60 aniversarios hace mucho, y bueno, desde entonces, para quien pasado, nombres de relevancia, pues, por decirte alguno, pues Ana María Sánchez, por ejemplo, fue, además, de su ciudad, fue compañera mía. Sí, bueno, José Vicente, el director de la orquesta de la Dada Sinfónica, también fue alumno nuestro. Y Timbalero de la Orquesta de Valencia, muchísima más gente que se me olvida, pero que están en la Orquesta Nacional, en la Dirección Española, en conservatorios profesionales y superiores, gente que son alicantinos, que se han formado aquí, algunos de fuera, pero algunos son de aquí, o sea que tenemos, sentimos orgullo de pertenencia, ¿no?, a lo que es el Conservatorio Superior de Música Óscar Espadalicante. Está claro que desde aquí han salido figuras, y están siendo figuras de renombre, ¿no?, en ese panorama musical. Por cierto, alumnado a nivel nacional, alumnado a nivel internacional también, esa proyección que tiene el Conservatorio, José Vicente. Sí, sí, tenemos, en ese momento somos unos 370 estudiantes, de los cuales hay unos 340 de grado y 30 de máster, y alumnado internacional, por supuesto, hay de Hungría, de Polonia, hay de Italia, hay de Cuba, y de algún país más de Centroamérica, también, sí, sí. Un dato importante, ¿no?, que cara al exterior se vende alicante y se vende el trabajo, ¿no?, que aquí en el propio conservatorio todo el profesorado realiza. Por supuesto, por supuesto. Y además, ya te digo, la afluencia de tanto de profesorado como de estudiantes del programa Erasmus, ahora mismo hemos establecido una relación también con Canadá, sí, ya está en marcha, y además estamos también trabajando otro programa con una universidad de Estados Unidos, vamos. Sí, sí, sí. Ya te digo que hay una demanda de gente que quiere venir a hacer su movilidad alicante, por lo que te he dicho antes, no solamente porque la calidad de los estudiantes es buena, sino porque además, bueno, pues las instalaciones, pese a que es un edificio histórico, pero bueno, está en un enclave fantástico con muy buena comunicación con el aeropuerto, con la estación del tren y con autopistas que te conectan con Madrid o con cualquier parte de la comunidad valenciana. Un edificio, como bien dice José Vicente, histórico, un edificio emblemático. Aquí a nuestra izquierda tenemos la fachada, estamos justamente en la puerta principal. Hay buena química, tengo entendido, profesorado, alumnado, claro, quien viene aquí tiene las ideas claras, sabe lo que quiere, aquí no viene a pasar el tiempo, aquí viene a obtener toda la información y formación y a sacarle jugo a lo que está, a su especialidad, que está estudiando. Hay esa química que eso quizás luego, cara a la hora de desarrollar su trabajo fuera, es un punto añadido. Evidentemente este tipo de enseñanzas son muy especiales, en el sentido de que hay no solamente transmisión de conocimiento a nivel, digamos, intelectual, sino también a nivel físico, a nivel de formas. Entonces, la relación entre el profesorado y el alumnado es muy estrecha, ¿no? Porque hay muchas cosas... Sí, 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 muy de individuo a individuo, ¿no? Es como se hacía antes la artesanía, ¿no? Es decir, había un maestro que enseñaba cómo vaciar la madera a un artesano, ¿no? O hacer cualquier otro objeto. Es decir, esa relación de uno a uno es lo que hace que exista, bueno, pues una empatía entre el profesorado y el alumnado que no se suele dar en otras enseñanzas, ¿no? Y, bueno, en cualquier caso, también nosotros potenciamos que eso sea así, porque pensamos que esas sinergias siempre dan frutos interesantes a largo plazo. Pues, Evidentemente, ¿cómo se está llevando esta situación? Mientras que estamos hablando, no sé si de fondo capta el micrófono una soprano. Nos imaginamos que ahora mismo estará, pues, dando clases. Esta situación de mascarilla, la soprano ahora mismo, me imagino que no podrá cantar con mascarilla, no podrá interpretar con mascarilla. ¿Cómo se está haciendo el protocolo que nos exigen nuestras autoridades sanitarias? ¿Soplar? Tampoco se puede soplar con mascarilla. Bueno, percusión, cuerda, sí. Nada, todo eso está muy bien tipificado en los planes de contingencia, tanto de lo que nos han enviado consejería, las distintas consejerías, las distintas autoridades y el que hemos elaborado nosotros, que lo ha visto el invasante, está todo correcto, y lo que hacemos es, pues, evitar, o sea, guardar distancias de seguridad. Cuando hay que quitarse la mascarilla, pues, colocamos una mampara, debe regular todo. Y está todo en medida. Sí, 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 está todas las medidas puestas y, de hecho, bueno, la incidencia de los contagios es casi insignificante. Bueno, eso es importante, destacar lo que no hay contagios y se sigue todo ese protocolo. ¿Qué proyectos, cara a un futuro, tiene el conservatorio? Porque siempre, como bien ha dicho anteriormente, esa proyección internacional, siempre hay que mirar hacia adelante. Yo preguntaría, ¿qué hay en cartera? ¿Hay algo que se esté trabajando de la mano con consejería, con la propia dirección, profesorado, etcétera? Estamos en contacto directo continuamente con nuestros responsables, es decir, la directora de Lisea, sí, sí, nosotros pertenecemos, no sé si me gusta esto, somos 13 centros dentro de la comunidad valenciana, que pertenecemos a una institución que se llama Instituto Superior de Ciencias Artísticas, y la directora de Ima Sánchez está desde el mes de julio y que, bueno, está haciendo una labor fantástica porque está continuamente encima de los problemas y todas las cosas que van surgiendo, ¿no? Del día a día. Del día a día, que es como hay que trabajar, ¿no? Porque aquí los problemas no tienes hoy y dentro de un rato se presenta cualquier cosa, ¿no? Y que hay que solucionar también de forma rápida. Bueno, proyectos de futuro es, digamos, continuar con nuestra política de expansión y de reconocimiento a nivel social, que es lo que nosotros hemos intentado desde el principio, desde que estamos en la dirección del centro, ¿no? Que la sociedad nos conozca, que la sociedad sepa que estamos y que existimos, no el conservatorio en sí, sino nuestras enseñanzas también, ¿no? La enseñanza superior, que son de nivel de grado, o sea, de nivel de grado como el que imparte la universidad, pero son enseñanzas fuera de la universidad. Correcto. Pero no por eso tenemos un rango inferior, sino que nuestros títulos aparecen en meses conjuntos, en el mismo escalón, ¿no? Las enseñanzas artísticas superiores, y las enseñanzas... Nuestro título no pone graduado, porque hay una sentencia que lo... De una sentencia, ¿no? Sí, hay una sentencia que lo organizó, pero sí son de nivel grado. De nivel grado. Nivel grado. Y las de máster son de nivel máster. Y nuestro máster tiene su número de registro y... Esto es una universidad de música, pero no puedo entender. No tiene ese nombre, no podemos utilizar ese nombre, pero... Para utilizar un lenguaje popular. Sí que los títulos que expedimos son de ese nivel, de este nivel universitario. A todos los efectos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que, como te decía antes, nuestra intención es, pues eso, seguir insistiendo en el reconocimiento, en nuestra visibilidad a nivel social, y al mismo tiempo, pues es evidente que, como institución pública que somos, tenemos que devolver a la sociedad... A la sociedad. Claro, toda la inversión que la sociedad ha hecho con nosotros, ¿no? Y entonces, pues ya no solamente sacando profesionales que puedan impartir y que puedan hacer su labor musical, pues de una forma plena, sino que además darle también a la sociedad, pues a nivel de conciertos y a nivel de actividades, esa inversión que han hecho con nosotros. Claro, porque el tema de la titulación suscitó debate, bueno, pero que ya hubo una época... Sí, estaba muy confuso y tal, pero bueno, ahora está todo normal. Sí, efectivamente está claro y no hay ningún problema en ese sentido. José Vicente, la verdad que muchísimas gracias, un placer, un honor poder haber compartido estos minutos de televisión, acercar un poco el conservatorio a la ciudadanía, sobre todo a la provincia de Alicante, y también a todo el mundo, ¿no? Porque hay muchas personas que nos siguen por internet, a través de nuestra página web, de las redes sociales, ¿qué les gustaría transmitir? Seguro que habrán ahora mismo profesionales que le están viendo, alumnos, antiguos alumnos que también le están viendo, ¿qué les gustaría transmitir a través de Intercomarcal Televisión? Transmitirle confianza, transmitirles seguridad en este momento, constancia y sobre todo que sean felices y que hagan felices a todos aquellos que les escuchen y les entiendan. Pues con esas palabras nos quedamos, que sean felices y que hagan felices. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien cara a un futuro. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes también desde Alicante. Intercomarcal Televisión. Para tú, para tots.